Ahora sí Alonso Dice Arturo Almonte Ay, el Martín Alonso Llego mi merengue Ay, yo me vuelvo loco Llego mi merengue Ay, yo me vuelvo loco ¿Verdad? ¡Ajá! Me lo dijo Carlos Ay, me siento prendido Me lo dijo Carlos Ay, me siento prendido Ya sí me tocaron Ay, el merengue mío Ya sí me tocaron Ay, el merengue mío ¿Verdad? El comandante Carlos El teniente Comando Me dijo la raiva Ay, a mi parecer Me dijo la raiva Ay, a mi parecer Pues yo, coña Jaira Ay, no quiero mover Pues yo, coña Jaira Ay, no quiero mover ¿Verdad? Es que no te atreves No pica Escucha como que suenan los metales En Juntado Como dice Bambara Kiki Bambara Kiki ¡Bambara Kiki! Kiki ¡Bambara Kiki! Kiki Kiki Eh, Kiki Eh, Kiki ¡Ae! Me digo Ariadito, ¡ay! la quiero y la quiero Me digo Ariadito, ¡ay! la quiero y la quiero Cuando yo estoy triste, ¡ay! ella es mi consuelo Cuando yo estoy triste, ¡ay! ella es mi consuelo, ¿verdad? Me digo Ariadito, ¡ay! la quiero y la quiero Pero que siguen sonando, ¡eh! la quiero y la quiero Los metales querubanos ¡Aleadito! Y es que no le vamos a bajar fría ¡Aleadito! 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 ¡Aleadito!